bueno a todos ya estamos aquí con otro vídeo y en esta ocasión vamos a ver los cubos misa plus de 3x3 y de 4x4 que ellos ya los tengo bastante tiempo pero bueno no les tenía ningún vídeo y son cubos muy interesantes y que se merecen un vídeo claro que sí vamos a comenzar por el 3x3 que bueno como veréis lo tengo sin acabar porque estos cubos muchos los conoceréis son muy parecidos es como un 3x3 igual que un 3x3 esquinas centros y aristas pero las aristas las aristas que aquí son una sola pieza aquí van divididas en tres piezas vale entonces este cubo tiene una cosa muy guapa que son las paridades tiene las paridades del 4x4 no de dos aristas así cambiadas una entre otras no es este cubo tiene le pueden salir las paridades por su giro porque esto va esto gira como un 3x3 giran súper súper bien no veis gira igual que un 3x3 pero claro si lo giramos exactamente igual que un 3x3 las aristas no las podemos romper porque son bloques indivisibles no al hacer estos giros como aquí aquí las aristas son bloques indivisibles entonces no se pueden dividir bueno porque sólo tenemos este giro y bueno no es que no hay opción aquí vale aquí están cortadas entonces tiene que haber tiene que haber alguna forma no de poder realizar esos giros vale pues es esto que con un giro de una capa m a 45 grados el cubo sigue girando veis increíble increíble un cubo guapísimo y es uno de los que más orgulloso estoy a la hora porque este cubo cuando me lo compré conseguí resolverlo sin mirar ningún tutorial conseguí resolverlo y la verdad es que el método que que me inventé no entre comillas no el método que saqué la verdad es que me parece bastante óptimo entonces de todos los cubos que he conseguido resolver así por mí por mí mismo sin mirar vídeos y sin nada este este es del que más orgulloso estoy porque el método que saqué la verdad es que me parece bastante óptimo bueno lo único que tuve que mirar fueron las paridades los casos de paridad que eso no me lo sabía y no sabía arreglarlo bueno tuve que mirarlo la verdad es que esta paridad yo tengo un tutorial de este cubo que lo hice hace muchísimo tiempo uno de los primeros vídeos que hice vale y en el tutorial esta paridad esta paridad tenía un algoritmo medio folio un folio medio folio de letras escrito exagerado eso vamos a ir inaprendible luego creo que me dejaron otro otro algoritmo ya más sencillo pero no no sé es complicado bueno tiene tiene el giro ese no de que gira por aquí y está la verdad que está bastante guapo la dificultad no es muy fácil y tampoco es muy difícil no tiene vamos a decir una dificultad media las paridades así que son complejas bueno vamos a ver por ejemplo otra paridad que sería la de voltear una arista sería esta guapa es muy fácil porque aquí aquí ya podemos darle un giro con esta capacidad podemos girar entonces esto lo vamos a contar como uno y esto como dos no esto sería dos entonces es siempre tres giros de m y dos giros arriba y sale la paridad sería dos y uno tres no serían tres giros de m le damos dos y ahora siempre así no y sale la paridad dos y uno tres a ver que no me líe uno dos tres veis la paridad de todo el cubo hecho y tan solo una arista volteada no eso en un 3x3 no nos puede pasar en este cubo si pasa es más me lo compré por eso porque tenía las paridades 3x3 del 4x4 bueno y porque tenía este giro no el giro de 45 grados que me parece súper interesante vamos a desmontarlo no es bueno ya los conoceréis casi todos los misas plus estos también está no el misa que es lo mismo pero con las aristas son solo un bloque de tan solo gira 45 veis y cuesta realmente cuesta hay que desmontarlo a conciencia porque veis yo aquí hago así por ejemplo vale pongo aquí rompo rompo giro 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 pero ahora mismo por mucho que gire por ejemplo este bloque este bloque es indivisible no lo puedo romper entonces hay que ir colocando los bloques ahí en la mitad y rompiendo entonces colocamos rompemos colocamos rompemos entonces un poco así pues bueno lo interesante que tiene este cubo no es que los centros los centros pueden utilizar la posición de las aristas no y funcionar el cubo perfectamente aquí tenemos un centro haciendo de aristas y hay que una lista haciendo de centro veis y el cubo sigue girando entonces ahí es donde está el truco para resolverlo en comprender que los centros hacen de aristas y que las aristas hacen de centro así fue como lo conseguí sacar yo la solución no orientando está bueno lo primero consigue hacerlo un cubo pero está muy entretenido ya bastante fácil bueno y este su aspecto desmontado que la verdad es que es un poco un caos no es el principio pero bueno ya sería reconstruir centros y reconstruir cosas vale este sería el de 3x3 y el de 4x4 que nunca lo he conseguido resolver entero porque bueno no quiero tampoco ponerme mucho a mirar tutoriales y bueno sigo un poco el mismo método que aquí pero qué pasa que cuando me quedan que cuando me quedan dos aristas veis todo consigo resolver todos estos bloques un 4x4 no pero tiene lo mismo que estos giros así de las capas de 45 grados bueno y éste tiene un giro guapísimo éste con tan sólo una capa de m este cubo si se bloquea es si empezamos a darle un giro así de m por ejemplo veis ahora creo que vale por aquí si podemos girar por aquí ahora no podemos girar porque por aquí veis es no estorbe esa pieza entonces pero bueno es increíble no que esto corte así está así que si está así que si a no tampoco giraría por esto por esta de aquí detrás tendríamos que orientar bueno este es un cubo complejo este cubo bastante complejo que me pasa a mí con este cubo que consigo resolverlo todas las aristas no consigo resolver todas las aristas excepto dos cuando ya tan solo me quedan dos aristas veis que aquí me quedaba esta la la roja amarilla y la verde blanca cuando ya me quedaban estas dos aristas ya no sé entre ya con dos aristas ya no sé porque yo utilizando una arista de recámara si voy sacando todas las demás pero cuando ya me quedaban sólo dos pues no sé es que no sé no sé cómo cambias piezas no sé bueno habrá algoritmos tendrás que aprender algoritmos largos tenerlos por ahí apuntados entonces bueno veis aquí lo que me falta sería cambiar a ver la blanca esta vendría aquí la amarilla vendría aquí la roja aquí la verde aquí y esta amarilla aquí de nuevo no son las únicas dos aristas que me quedan pero no sé y lo que tampoco sé es se orientar estas piezas pequeñas no que están aquí desorientadas yo se orientar las pero de de cuatro en cuatro por ejemplo claro yo se orientar las de cuatro en cuatro porque en éste en éste sería entrando en dos aquí van en bloques de dos en dos no entonces es un poco lo mismo pero cuando ya sólo me quedaba en dos cuando aquí ya sólo me quedan dos si yo oriento estas dos se me desorientan otras dos por otro lado entonces bueno no hago nada entonces este cubo lo tengo casi entero no me faltaría sólo eso conseguir cambios piezas entre dos aristas no sin afectar el resto del cubo y orientar eso este cubo es bastante complejo es lo guapo es esto no con un giro con tan solo un giro de una capa es como un 4 por 4 si lo desmontásemos así por ejemplo con giro así siempre así no sería resolverlo exactamente igual que un 4 por 4 pero ya claro ya cuando ya nos metemos a ver por ejemplo así si si cogemos bloques si siempre giramos de dos en dos no que siempre giramos así bloques de dos tendríamos este cubo pero ya cuando ya llegamos aquí ya llegamos y hacemos así y movemos tan solo una capa veis aquí es donde ya se complica muchísimo la cosa hay muchísimos cubos misa de estos sacaron familias enteras de un 3 x 3 x 4 un 4 x 4 x 3 un 3 3 5 no todos misa o misa plus yo por ejemplo yo sólo tengo el 4 el 3 x 3 y el 4 x 4 así los cubos de misa plus al final viene a ser todo lo mismo no porque es el mismo concepto pero cambiando las piezas no aquí tenemos 20 piezas en la capa de m en el otro tenemos 25 pero vienen a ser los mismos cubos este no lo voy a desmontar porque siempre que lo desmonto me tiro me tiro muchísimo tiempo para resolverlo comiéndome la bola y pensando no veis es más no lo tengo ni siquiera acabado algún día que tenga tiempo y tranquilamente intentaré ponerme con él o miraré algún tutorial no al final tendré que mirar algún tutorial o alguna vez que tenga mucha suerte y me lo regale así las últimas dos aristas y me regale esto y pueda conseguir resolverlo no porque son son casos giran muy bien giran muy bien estos cubos y están muy chulos los tengo ya bastante tiempo y estos cubos tienen bastante tiempo pero bueno no tenía ningún vídeo de ellos no y los misas plus se merecen como no un vídeo no los tenemos también todos estos cubos los tenemos disponibles en kubekin que están muy chulos son su precio bueno no son cubos baratos tampoco son excesivamente caros no porque son cubos de calidad y bueno como veis son complejos entonces nada quería mostrarlo y con esto ya acabamos el revivo así que muchas gracias por vuestras visitas y vuestras suscripciones y nos vemos en otro